Estudia Contaduría Pública en Unisangil y marca la diferencia Nuestro campo de acción como auditores, revisores, asesores y consultores nos permite apoyar los procesos para la toma de decisiones para el desarrollo económico y social de las empresas Unisangil, la primera opción para tu formación superior Matricúlate ya Espacio con calidad de pensamiento